¿Cuántos libros ha leído Peña Nieto? ¿Cuántos libros ha leído Peña Nieto? Entonces, urgente, urgente, ¡evaluar al presidente! ¡Urgente, urgente, ¡evaluar al presidente! Y que le recomendamos, de noche y de día, que estudie geografía. De noche y de día, que estudie geografía. Y cómo lo va a hacer, si no sabe leer. Gracias.